Hola chicos y chicas que tal estamos aquí en un nuevo vídeo y ya creo que el último a no ser que tenga que enseñar las armas y demás voy a ir mirando lo que falta y si hace falta pues tendrán un vídeo extra o a ver lo que podemos encontrar y como ven tenemos aquí la nueva moto que sería esta de aquí vamos a enseñarla para que vean el precio y demás tienen que tener el taller para tener todas estas cosas obviamente y es la que tenemos aquí la gargoyle que si le damos pues tenemos estos modelos este de aquí parece un tren esta y esta de aquí GTA creo que se compró o sea esta está guapísima la verdad la shock del futuro pero en este caso creo que se compró si la shock del futuro no la pesadilla también la otra estaba más guapa GTA pero bueno se compró esta así que vamos a probarla se ilumina y con esta podemos volar no ojalá pudiéramos verdad voy a darle a la x esas cosas a ver si hace algo más no vale tendríamos la moto uuuh vale mal momento para estamparse no sé si tiene algún mira como dispara que guapo jaja parece que está disparando rayos láser ahí uuuh vale 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 mola y se supone que con los botones no 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 quería poner eso uuuh que después me sale la musiquita vale vale tenemos la polia así que probablemente tengamos que escaparnos de ella y que pena que no se pueda volar uuuh vale está bastante guapa la verdad y corre bastante lo que es una pena que no se pueda volar verdad es lo que le falta Vale, claro, como en esta moto No pasa, o sea Te caes todo el rato, eso es lo malo Vale, está muy guapa La verdad que azul y blanca Queda guay con las luces así Que se ilumina bastante Y ya saben que tienen que tener el taller Para poder tener esta moto Que es la única moto Que han metido Vamos a hacer el caballito ahí a tope Y A ver, los tuneos, claro No lo hemos podido ver, porque si no Tendría que estar grabando todo el tuneo Con GDTA, porque la moto no es mía Sino que GDTA nos la ha prestado De nuevo Ya que él tiene, o sea, te puedes subir Por favor No se quería subir Nos la ha prestado, así que se lo agradezco Mucho, muchísimo, la verdad Y si han metido armas o lo que sea Ahora lo miraré, que me han dicho que sí Pero no lo sé Así que aquí tendríamos la motito nueva Quiero disparar a la gente Quiero ser mala Pero claro, a ver Nos cargamos a alguien ahí El problema es que, claro Si disparas Señora Lo siento mucho No, no, no Me va a venir la... No, pero ¿por qué? Vale, bueno La eché del coche, ¿sabes? O sea, yo quiero subirme en la moto No está destrozada ni nada, ¿no? No, vale, a ver Nada Como que el coche está ahí en el medio Y no me deja hacer nada A ver Pues nada Ahora Que no me dejaba hacer nada Ahí Ahora sí Por fin Media hora Para poder cogerla A ver Vamos a disparar Aquí a la gente Solo dispara Vale, de frente nada más O sea, que tengo que disparar así No es que me ponga de lado Y dispare en plan A todo el mundo Sino De frente y ya está Si quiero tal Giro Toma, toma, toma A ver si matamos a alguien No lo sé No quiero caerme en la moto otra vez Por favor Y me he muerto ¿Ves? Eso pasa Por ir a toda velocidad Intentando matar a alguien Que no es posible No Y ahora no sé dónde está la moto GTA la moto ¿Dónde está la moto? Ay, ay, ay No sé dónde está la moto ahora Vale, morí ahí ¿Dónde está la X? Vale, vale Sí, me la trae de vuelta Vamos a hacer un rodeíto más Y ya está Porque soy muy peligrosa Con esta moto Lo que solo se cabe a una persona ¿Verdad? No te puedes subir tú No No, no te deja Ah, vale Y tiene lo de que le haces daño Y si te disparo ¿Qué pasa? Aquí ya lo maté Vale Para matar a jugadores Estando al ladito Los puedes matar Súper fácil A ver Sí, griten, griten Eso es Que aquí hay un peligro en la ciudad Y no viene nadie a protegeros Venga No Señora ¿Pero por qué? Hola Nada El coche salió a toda velocidad Y casi me revienta a mí Pues nada A ver Después de este ratito Matando gente En el Online Que se podría Bueno, gente no Gente de la calle No Gente, jugadores no Pues Este es la nueva moto Del nuevo DLC De Arena World Miraré Miraré si hay alguna otra cosita más Que se pueda Enseñar Para que lo tengan en cuenta Y se lo quieran comprar Si pueden Todo es De hecho Lo pueden mirar Y ya deciden Si se lo compran Si se lo compran Lo único que no No les puedo enseñar Bien Son los precios Porque A ver Es bastante Difícil Porque todo vale bastante caro Y no es que esté Para tirar cohetes De dinero Pero bueno Se los voy enseñando todo Y ya Si ustedes quieren Comprárselo Pues se lo pueden comprar La poli me está molestando Así que Vamos a acabar el vídeo aquí Gracias a todos Por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós Voy a morir Entre Adiós